hola qué tal debuggers bienvenidos al primer tutorial del canal qué es lo que vamos a hacer bueno vamos a crear un servicio rest que haga un cambio de moneda y vamos a crear una notación que guarde exactamente los cambios en moneda de esta manera vamos a decir el método exchange cambió euros mil euros a pesos en este caso únicamente lo cambia pesos mexicanos ustedes pueden hacer la conversión a cualquier moneda pero bueno estoy en méxico y le va a ser a pesos mexicanos y la fecha entonces toda la nuestra notación se llama save in file la vamos a poner en la capa de servicio y se va a hacer esta de hecho roba save in file y esta notación lo que va a hacer es agarrar e interceptar nuestros parámetros y guardarlos en esos archivos ahorita voy a borrar los archivos y vamos a ver cómo funciona nuestra notación primero les va a enseñar los endpoints tenemos el end point que nos dice que monedas tenemos disponibles el dólar el euro y la libra esterlina y después el cambio de monedas por ejemplo pues tenemos euros no por seis mil pesos a euros 600 pesos a euros y aquí dice cuánto vale 600 pesos a euros también podemos hacerlo en dólares y en libras esterlinas y lo que yo quiero es que se grabe el tipo de cambio y la cantidad en un archivito a través de una anotación entonces vamos a hacerlo lo que vamos a hacer va a ser es muy fácil vamos a ver que funcione voy a crear transmisión recibe un parámetro el parámetro se roba baby y aquí le va a pasar como tal un un pato donde quiero que se guarden mis archivos en este caso le voy a pasar este parte que es files curren ciento centro de esta carpeta de files va a crear un archivo ocurren si es con los datos que yo le estoy pasando que yo estoy pidiendo los voy a reiniciar el proyecto y bien vamos a hacer unas peticiones en este caso cargando 600 dólares a pesos entonces le damos enviar no está bien ahora vamos a cambiar euros y vamos a ponerle que voy a querer 800 pesos a euros más bien 200 pesos a euros listo ahora va a ser un último con libras esterlina y le vamos a poner que 900 libras 900 pesos a libras esterlinas entonces listo que sucede bueno como pueden ver aquí en files ya nos crea un archivo llamado occurrences txt tal cual como se lo pase aquí con el mismo formato estamos interceptando esta notación y haciendo algo con ella entonces bueno si quieren ver cómo crear la anotación los invito a que vean los siguientes vídeos de esta lista de reproducción y bueno nos vemos en la próxima hasta luego